Bienvenidos a... Cuatro Cinemas! Friendship. What is it? What does it mean? Amistad. ¿Qué es? ¿Qué significa? Welcome. Bienvenidos. Today, we're gonna listen from some children telling us what friendship means to them. Hoy vamos a oír qué es lo que unos niños nos cuentan sobre lo que significa la amistad para ellos. And, before that, we are going to read a wonderful book. Antes de eso, vamos a leer un libro maravilloso. My Paul Victor. Mi amigo Victor. Written by, escrito por Diane González Bertrand and illustrated por Robert L. Sweetland. My Paul Victor makes up great stories. He points to a cloud and a dragon appears. Or a rocket ship or the pyramids in Mexico. Mi amigo Victor inventa historias fabulosas. Señala una nube y aparece un dragón. o un coche espacial o las pirámides de México. Sometimes he puts us into his stories. It's like a movie playing in our heads. En ocasiones somos protagonistas de sus historias. Es como una película que se proyectara en nuestras cabezas. My Paul Victor tells great jokes like Did you hear about the chicken who wanted to dance a polka? Or, Why did the elephant paint his two nails red? Mi amigo Victor goes, If you mix a parrot and a pickle together, what do you get? O el que dice, Si cruzas una cotorra y un pepinillo, ¿qué resulta? What do you think? ¿Qué creen? A chicken pit. We laugh from joke to joke until our stomachs hurt. Nos reímos de sus chistes hasta que el estómago comienza a dolernos. My Paul Victor cheers loudest at my baseball games. He claps and yells. He whistles and calls. Go Dominic, go! As I run around the bases. Go Dominic. Mi amigo Victor es quien más alto victorea cuando juego al béisbol. Aplaude y grita. Silva y me dice, Arriba Dominic, arriba! Cuando estoy recorriendo las bases. And he gives me the high five when I make it home safe. Y chocamos las manos cuando llego a home sin que me atrapen. Well, my Paul Victor swims better than a fish. We dive for pennies at the bottom of the pool. He watches my famous fantastic belly flop. I clap for his fabulous floating frog stroke. Mi amigo Victor nada mejor que un pez. Buceamos hasta el fondo de la piscina en busca de centavos. El contempla mi famoso y extraordinario clavado de barriga. Pum! Yo aplauso su fabulosa abrazada en la rana flotadora. What do you think are the best things for Dominic that his friend Victor does for him? I think he likes Victor because he always cheers him on at the baseball games. Sí, sí. Siempre le dice hurra hurra en los juegos. Yo creo que Dominic le gusta a Victor porque a Victor le gusta todos los juegos que Dominic puede hacer. Así que eso le hace feliz a Dominic. Sí, a Dominic le gusta muchísimo eso. And let's find out what else they do together after the break. Y vamos a ver qué más hacen ellos juntos después de la pausa. Welcome back. Bienvenidos de nuevo. So Dominic and Victor are having a great time. Dominic y Victor están teniendo un tiempo maravilloso juntos. Let's find out more about their friendship. Conozcamos un poco más sobre su amistad. My Paul Victor whispers scary stories at midnight when I sleep over at his house. He puts the flashlight under his chin. Mi amigo Victor me susurra historias de miedo a medianoche. Cuando me quedo a dormir en su casa, se pone la linterna debajo de la barbilla. Uhhh, have you done that? ¿Han hecho eso? Ah, da miedo, ¿verdad? It's scary. He tells heart booming stories about ghosts and monsters and haunted houses. Even my goosebumps get scared. Cuenta terroríficas historias de fantasmas y monstruos y casas encantadas. Le mete miedo al susto. My Paul Victor loves to ride the highest roller coasters and the dizziest, zoomiest, fastest rides he can find. Mi amigo Victor le encanta subir a la montaña rusa más alta y a los aparatos más rápidos, mareantes y vertiginosos que pueda encontrar. Uhhh, who likes the roller coaster? ¿A quién le gustan las montañas rusas? Uy, qué artistas. Yo no puedo. Yo no puedo. Vos tampoco. Sí. Ustedes tampoco. I walked out wobbly and dizzy, but Victor points out the next ride we need to try. Yo salgo tambaleante y mareado, pero Victor señala el próximo aparato que quiere montar. Uhhh. My Paul Victor throws a toy for his dog to catch. Mi amigo Victor le lanza un juguete a su perro para que este lo atrape. He blows big bubble gum bubbles. He feeds the ducks his leftover lunch. Infla enormes globos con chicle. Alimenta a los patos con las sobras de su almuerzo. My Paul Victor and I do so many fun things together. Mi amigo Victor y yo hacemos muchas cosas divertidas. But the most important thing about my Paul Victor is that he likes me just the way I am. Pero lo mas importante es que yo le gusto tal como soy yo. Wow. So what does friendship mean to you? ¿Qué significa la amistad para ustedes? A ver. Me olvidé. Ah, te olvidaste. No importa, no importa. ¿Qué es lo que significa la amistad para ti? Jugando con sus amigos y ir a lugares diferentes cada semana. Ay, precioso. Play together and go to different places. Sí, ¿qué más? Amigos, cuando están ahí, pueden decir algo a personas que dicen nombres a ti. Exacto. Te pueden ayudar de esos terribles matones, de esos terribles bullies que andan por ahí, ¿verdad? Sí. Y vos, ¿qué pensas? También cuando tú estás triste o estás triste, tú puedes ayudar a la otra persona. Ay, qué lindo, es cierto. When you are sad, your friends can help you, right? Or, when your friend is sad, you can help them. Sí, claro. Otra, otra opinión. Cuando, cuando, si, yo tiene alergias y mi amigas y amigos gusta yo como yo está. That's very nice. She's saying that she has allergies, but her friends love, loves her the way she is. And now, let's go to a park and find out what other kids think about friendship. Vamos ahora a un parque y averiguar qué es lo que otros niños piensan sobre la amistad. We'll see you soon. Nos vemos pronto. Hey, welcome back to Cuentos y Más. Bienvenidos de nuevo a Cuentos y Más. Here we are at the library and I am with my friend Karina. Aquí estamos en la biblioteca y estoy con mi amiga Karina. Hey Karina, would you like to meet some of my other friends? ¿Te gustaría conocer los otros amigos que tengo? Mmm, ok. Hey, hey, don't worry. They're so much fun. No te preocupes. Ellos son muy buenos también. ¡Vamos! Hola, everyone. Hello. How are you? Hola. Hey, let me introduce you to my friend Karina. Déjenme presentarle a mi nueva amiga Karina. Hola, Karina. Hola, Karina. What are you guys doing? ¿Qué están haciendo? Singing. Cantando. Cool. Qué bueno. Can we sing with you guys? Sí. All right. Well, we were talking about friendship. Estábamos hablando de la amistad. ¿Podemos cantar algo sobre la amistad? Can we sing something about friendship? Sí. I know a beautiful song about our friendship. Do you want to sing it? Sí. ¡Hacémosla! The more we get together, together, together. The more we get together, the happier we'll be. Because your friend's and my friend's and my friend's and your friend. The more we get together, the happier we'll be. Cuando más nos conocemos, conocemos, conocemos. Cuando más nos conocemos, más felices seremos. Mis amigos son los tuyos y los tuyos son los míos. Cuando más nos conocemos, más felices seremos. Mariela, I have a book about friendship. Yo tengo un libro sobre la amistad. ¿Quieres escucharlo? Sí, me encantaría, nos encantaría, ¿verdad? Se llama My Friends, Mis Amigos. I learned to walk from my friend the cat. De mi amigo el gato aprendí a caminar. I learned to jump from my friend the dog. De mi amigo el perro aprendí a brincar. I learned to climb from my friend the monkey. De mi amigo el mono aprendí a trepar. I learned to run from my friend the horse. De mi amigo el caballo aprendí a correr. I learned to march from my friend the rooster. De mi amigo el gallo aprendí a marchar. I learned to nap from my friend the crocodile. De mi amigo el cocodrilo aprendí a echar una siesta. I learned to smell the flowers from my friend the butterfly. De mi amigo la mariposa aprendí a oler las flores. I learned to hide from my friend the rabbit. De mi amigo el conejo aprendí a esconderme. I learned to explore the earth from my friend the ants. De mi amigo la hormiga aprendí a explorar la tierra. I learned to kick from my friend the gorilla. De mi amigo el gorrilla aprendí a patear. I learned to watch the night sky from my friend the owl. De mi amigo el bujo aprendí a observar el cielo nocturno. I learned to sing from my friend the birds. De mis amigos los parajos aprendí a cantar. I learned to read from my friends the books. De mis amigos los libros aprendí a leer. I learned to study from my friends the teachers. De mis amigos los maestros aprendí a estudiar. I learned to play from my friends at school. De mis amigos en la escuela aprendí a jugar. And I learned to love from a friend like you. Y aprendí como amar de un amigo como tú. Al fin. Thank you, Ann, muchas gracias, Ann. Now I want to know what we all think about friendship. Who would like to tell me what friendship means? ¿Quién me quiere decir qué significa la amistad para vos? Playing with them. Jugar. Sí, la amistad significa jugar juntos. Muy bien. ¿Quién más? Alguien que ayuda a vos. Ah, friendship is someone who helps you. That's really good. What else? ¿Qué más? Alguien que viene a tu casa. That's right. Someone who comes to your home. Yay. ¿Qué más? En español. Single, 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 single. Amigos son para ayudarse los unos a los otros. Oh, it is so true. Friendship is to help each other. Y Carolina sabe otro. Carolina. Can you tell me what... Is a friend to talk to you? Is a friend to talk to you? Is a friend to talk to you? Claro. Hey Lilo, what does friendship mean to you? ¿Qué significa la amistad para usted? French is to me mean somebody to dance with. ¿Alguien con quien bailar? Alguien con quien bailar. Alguien con quien bailar. ¿Bailamos? Sí, bailemos. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a aprender a esto. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a aprender a esto. Deme la M. M. A. A. M. A. 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 We're going to continue dancing. Vamos a seguir bailando, but we'll see you in another episode of Cuentos y Más. Pero nos vemos en otro episodio de Cuentos y Más. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!